Mariano Rajoy ha viajado hoy hasta Andalucía para arropar al candidato popular para presidir la Junta tras las elecciones que se celebrarán el próximo 22 de marzo. El presidente del gobierno ha criticado con firmeza el adelanto electoral que servirá de catapulta a Susana Díaz, ha dicho, para huir de Andalucía. Rajoy ha defendido los logros alcanzados en la economía y ha alertado de los experimentos que pueden ponerlos en peligro. Pilar Ruiz Pérez. Pues sí, Matías, y cuando Rajoy dice experimentos se refiere a las recetas del PSOE y a las ideas de Podemos que, como dices, pueden diluir como un azucarillo la recuperación que tanto ha costado, según sus propias palabras. El presidente del partido se vuelca en la precampaña andaluza consciente de que aquí está mucho en juego. Esta es la primera prueba de un calendario electoral intenso. Y aquí hemos escuchado muchas críticas a Susana Díaz, la más contundente, la de Mariano Rajoy. Rajoy comienza con esta crítica a Susana Díaz por el adelanto electoral en Andalucía. La compara con el candidato del PP. Él no quiere utilizar el voto de los andaluces como catapulta para huir de Andalucía. Tanto a Díaz como a Artur Mas en Cataluña les acusa de utilizar las instituciones por intereses partidistas y de frenar así la recuperación económica. Ahora dediquémonos todos a tirar del carro, aprovechar la recuperación, crecer y crear empleo y no obligar a la gente a votar cuatro veces en un año. Rajoy defiende los resultados de su política. Cuando se crean más de 400.000 empleos en un país, algo se ve. Y pide a los andaluces que se sumen. Se ha abierto una etapa, dice que puede ser de las buenas. No podemos volver a las recetas que generaron la mayor crisis económica de los últimos tiempos en España ni tampoco se pueden aplicar las ideas que fueron definitivamente liquidadas cuando cayó el muro de Berlín. El candidato del PP se presenta cuestionando a la presidenta de la Junta que diga si está dispuesta a pactar a cualquier precio para mantenerse en el poder. Su silencio demuestra todos los días que está pensando en lo que está pensando en abrirle las puertas a las instituciones, a fuerzas políticas como podemos. Los populares confían en volver a ser la primera fuerza aquí como hace tres años. Quedan 43 días para saberlo.